Hola mi gente, aquí les traigo uno de mis antojos favoritos y es la hamburguesa, pero yo la hago con carne de pavo. La carne de pavo es sumamente fácil de cocinar. La carne de pavo llega ajo en pasta, salsa teriyaki yo le pongo, pero eso es opcional, ajo en polvo con sal, pimienta al gusto y mucho orígano. Y mezcla bien los ingredientes con tu carne y tu parrilla lista. La carne de pavo es muy saludable, contiene muy poca grasa. Después que tiene tu carne sazonada, le pones un poquito de aceite en spray a la parrilla en lo que vas haciendo la forma de la hamburguesa con las manos. Lávate bien las manos, que tú no sabes dónde tú tienes la mano en el día entero. Si quieres la puedes acompañar con papas fritas y si tienes uner fry pues mucho mejor. Tu carne de hamburguesa en la parrilla, la carne de pavo es fácil de cocinar, se cocina sumamente rápido. Ya sabes que la hamburguesa lleva queso, lleva cachorro, lleva mayonesa, lleva lechuga, lleva tomate y lleva cebolla. Y listo para comer.